Me gustaría regresar al tema Venezuela y a la influencia cubana en el tema venezolano. Usted como testigo presencial ahí en La Habana, ya otros diplomáticos han advertido que en Caracas y en Venezuela en general hay influencia de agentes de inteligencia del régimen castrista, pero me gustaría saber dentro de La Habana si se ve algún tipo de influencia venezolana del régimen madurista y cuál es el beneficio directo de Cuba en interferir en la política venezolana y qué similes vio que nos permitan decir que muy pronto Venezuela pudiese convertirse en una nueva Cuba. Muy interesante la pregunta. Estando en la isla, yo miraba las noticias todos los días, religiosamente, y lo que se veía era una influencia de desinformación compartida. Y eso salía muchas veces de Venezuela. Eso era parte de la influencia que pude notar en Cuba, de Venezuela y Cuba. Y como dije, dije que hay una relación parásita, estuve parásita enfocando en la economía, pero como digo, hay cooperación no solamente en desinformación, pero también en el ejercicio de políticas multilaterales. Multilaterales también. Debo mencionar, perdón, debo mencionar también que Cuba está chupando recursos de Venezuela. Hablé del sistema parásita. Esa es la forma. Petróleo, comida, medicina. Cuba está chupando los recursos de Venezuela para sus propios bienes. Y encima esos recursos van a beneficiar el régimen, no al pueblo cubano. Pero quería también destacar su cooperación, la cooperación entre Venezuela y Cuba, dos regímenes represores autoritarios, en lo que es, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos. Hoy por hoy se sabe que Cuba se postula para el Consejo de Derechos Humanos. Y el secretario Pompeo ha llamado a este organismo un refugio de dictadores. Esa es la verdad. Bueno, mirá quién está ahí. Es algo que debemos trabajar fuertemente para tratar de cesar. Porque Cuba es un régimen que merece, en vez de tener membresía en el Consejo de Derechos Humanos, merece ser censurado por un Consejo de Derechos Humanos. Su comportamiento y violación de derechos humanos es completo en la isla. Y no hay ni un pie cuadrado donde no hay violación de derechos humanos en Cuba. No permiten ni un solo pensamiento independiente en toda la isla. Así que, bueno, todo esto cooperan Cuba y Venezuela muy estrechadamente. Muchas gracias.